Muy buenas tardes. Es directamente intolerable el ataque que están recibiendo los cuerpos y flotas de seguridad del Estado en Cataluña. Scratches en comisarías, scratches en los hoteles, scratches en las comandancias de la Guardia Civil. Se les está insultando, se les está escupiendo, se les está intentando agredir. Y todo patrocinado y todo movido por parte de los señores Puigdemont, Junqueras, Ana Gabriel, Sr. Romeva, Ada Colau, Rufián y toda esta sarta de asociaciones como la ANC o la Omnium Cultural. Sinceramente, son de esos días en los que realmente dan ganas, si no fuera porque hay muchos catalanes de bien, muchos catalanes que están viendo esto desgraciadamente con un sufrimiento y con una pasividad porque no pueden hacer otra cosa. Pero son de los días que darían ganas, sinceramente, de actuar de manera totalmente inopinada, de manera totalmente racial y pedir por parte del gobierno de España la salida inmediata de toda la Policía Nacional, de toda la Guardia Civil. Y que esta gente, que Cataluña, se defendiera con lo que tienen, con los mosos de escuadra. Y el día que, desgraciadamente, suceda una desgracia o suceda un atentado, que se resuelvan ellos la vida, que se busquen ellos los garbanzos, que se defiendan de la manera que mejor puedan. Porque esta gentuza, insisto, gentuza que no representan a los 8 millones de catalanes, gentuza que como muchos representa a esos 2 millones, y digo que en teoría votaron. Y dicen que votaron porque con aquello de las urnas llenas, echarles de comer aparte. Pues insisto, se merecen pudrirse ahí, en el fango, que se pudran. Y por supuesto, que el Estado no dé ni un solo euro más. Y digo esto que es lo que darían ganas. Pero insisto, hay catalanes de bien que no merecen esto. Lo que hay que hacer, señor Rajoy, es coger a todos estos señores. Desde el presidente de la Generalitat, a la presidenta del Parlamento, a la alcaldesa de Barcelona, a la alcaldesa o alcalde de Sabadell, al señor Junqueras, al señor Romeva, a todos estos auténticos parásitos, a todos estos piojosos, coger y meterlos en la cárcel. Alguien que está patrocinando, alguien que está promocionando y promoviendo el incumplimiento de la ley, lo que tiene que hacer es ver precisamente que la ley en este país se cumple. Y esos señores ya, a la cárcel, que es lo que tienen que hacer. Si aquí se mete en la cárcel alguien por robar una barra de pan en una panadería, que menos que meter en la cárcel a todos aquellos que están promoviendo la ruptura de España. Que se están saltando la ley a la torrera. Pues se acabó, señores. Hay que coger, señor Rajoy, insisto, hay que coger y meter a todos esos criminales, porque si se los llaman criminales, a todos esos criminales hay que meterlos en la cárcel. Empezando por el de Peruquín y acabando por el de los Ojos Vizcos o pasando por el alcaldesa de Antisistema. Todos a la cárcel. Y si no, señor Rajoy, convoca sus elecciones y veremos a ver a dónde quiera ir este país. Lo que no podemos es aguantar este auténtico chorreo y este auténtico despropósito, porque esto está realmente ya afectando a más de 40 millones de españoles. Más de 40 millones de españoles que estamos viendo como sin cumplir la ley en Cataluña y desde el gobierno no se les está obligando a cumplirla. Muy buenas tardes y que pasen ustedes un feliz martes. Más de 40 millones de españoles.